¿No tienen los titulares? A ver, para que vean, este, ¿quién es quién en los medios? Este es Reforma, esto nos quieren mucho. Este es el boletín del conservadurismo universal. En el caso del Reforma, pues es un asunto más ideológico, porque son muy conservadores. Los dueños, además, están financiados por las grandes corporaciones. Tienen pacto hasta con el diablo. El universal no, ya hablaba yo. Y estaba antes muy vinculado al gobierno, comprar tanta publicidad, porque necesitamos ahorrar. Entonces mejor aguantamos los golpes, aunque nos insultan, pero cada insulto es ahorro, son becas. El caso de Milenio es de los periódicos más plurales. Claro, es un equilibrio desequilibrado, pero no todos están en contra de nosotros. No es el Reforma, pues. El Reforma no encuentra uno, una nota, bueno, un artículo, ya no hablemos a favor, sino neutral. Todos en contra. Todos los articulistas. Síguele. También, que también su director fue de los que dijo que no iba a gastar el aeropuerto. O otra cosa reciente. La Jornada, pues, sin duda, muy vinculada a nosotros. Porque La Jornada es un periódico vinculado al pueblo, sobre todo al pueblo raso. Es un periódico que defiende causas populares y es un periódico no empresarial. Es un periódico de periodistas. Y esto hace la diferencia. Y hasta ahí le dejamos nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!